¡Suscríbete al canal! Así que a ver, vamos a ver lo que está en la actualización Tenemos nueva actualización, marzo 30 del 2022 Y tenemos el evento de April Fool's Day Que acaba de empezar por ser el mes de abril Tenemos también 9 elementos limitados Y tenemos por 2 de clics por 24 horas ¡Excelente! Oye, eso está súper bien Así que vamos a darle ¿Y cuánto me da? Ah, mira, de momento me lo dan así normal No sé cómo funciona muy bien Pero sí, es un simulador de clics que se ve bastante padre Y me dijeron que lo jugara Y así que vamos a darle por aquí Y vamos a ver qué tantas cosas hay por acá Ok, aquí veo que hay algunas pets Así que vamos Y bueno, que ya tengo 70 ¡Oh, genial! Bueno, ya vamos sacando de más clics Y clics y clics Y eso está bastante bien Tenemos huevos de 250 clics De 2.500 Tenemos aquí 250 millones 1.5 millones Y 1.700 robots Ok, está bastante bien Me llamó la atención este juego La verdad Cuando lo vi dije Oye, me llamó muchísimo la atención Y quería jugarlo Así que vamos a ver cómo sirve esto Aquí veo que están los portales Ajá Aquí tenemos los portales Ah, no importa dónde clique ¿Y cuál es la diferencia de clicar acá? De clicar acá No sé, no sé qué es lo que haga distinto Así que aquí tenemos Los renacimientos Aquí tenemos los saltos dobles Ah, para llegar a las islas de arriba Y aquí tenemos Bien, revisa mis posiciones de mascota Muy bien Ok, ya vimos lo que tenemos Perfecto Así que esto está demasiado interesante Vamos a reclamar nuestra recompensa Bien Y vamos a ver qué más tenemos por acá Ok Bien Ya tengo 664 He visto que hay unos códigos que quiero utilizar Así que vamos a utilizar este código Ok Vamos a ver lo que nos da Ok Una hora de doble Ah, posibilidad Ok Para mejores pets Bien Vamos a darle por aquí Y perfecto Vamos a recoger esto de aquí Vamos a abrir unos huevos A ver qué me da Perfecto Este es nuestro primer huevo Y nos ha salido un perrito Vamos a abrir otro más A ver qué nos sale Tenemos un gatito Y vamos a abrir otro más por aquí Y a ver qué es lo que me sale Perfecto Tenemos otro gato ¿Y para cuántos más me alcanza? Eh, creo que ya ¿Verdad? Sí, ya no me alcanza para nada más A ver, aquí que tenemos Son clickers Y necesito el mundo de lava Y este se compra Muy bien Vamos a ver las reencompensas Ajá Aquí están las pets Vamos a reclamar esa reencompensa de por aquí Y vamos a ver las pets Perfecto Eh, puedo equipar hasta 4 Así que vamos a equipar Ajá Vamos a darle desequipar todo lo mejor Listo Por 1, por 1, por 1 y por 1 Muy bien Ya vi Y ahora cuánto me va a dar O sea, me sigue dando Me sigue dando lo mismo Espera, ¿y de qué me sirven las pets entonces? A ver Vamos a darle aquí Vamos a equipar esto A ver, equiparla mejor Ok, ahí está Y ahora Ah, mira Ahora sí Ya me da un poco más Ok Al menos ya nos dan un poquito más Eso nos conviene Al menos un poco Al menos un poco nos sirve Y vamos a ver si podemos hacer un parkour de estos Bien Y cuántos saltos tengo Ok Tengo solamente un salto Así que vamos a intentar hacerlo con un salto A ver qué tal se nos da Y tengo A ver Ah, perfecto ¿Qué es esto de? Ah, creo que puedo sacar De a 3 huevos para siempre Eso está increíble Así que vamos Caemos en esta isla Y no puede ser Es que no doy nada Con estos saltos De verdad Que no puedo hacer prácticamente nada Y eso A ver Está algo difícil A ver Bien Tenemos 1500 clics Me alcanza para una mejor pet Aquí están las de 2500 Me gustaría tener de 2500 Ahorita vamos a ver Y desbloquea la zona anterior 225 mil clics Ok Para abrir ese portal De ahí Necesitamos 225 mil Clics Así que vamos a seguir Clicando por aquí Y ya tengo Casi el dinero ¿Verdad? Parece que ya casi Tenemos el dinero Necesario Así que vamos a darle Ahí está 2500 Bien Ahora Con esto Vamos a estar mejor Así que un saludo A la suscriptora Mía Y Ángel Que están aquí Jugando conmigo Y vamos a abrir Este de aquí Perfecto Vamos a ver Que nos trae Espero que sea algo bueno Bien Nos ha salido un ratón Vamos a ver Que tan bueno es el ratón Le damos en las pets Vamos a ver Uy Ah genial Es por 7 Ok Es lo mejor Que tengo hasta ahorita Bien Vamos a reclamar esto Bien Vamos a ver En la tienda Que tanto hay Y ¿Qué? Esto ¿Por 500 billones? No puede ser A ver Aquí tenemos Automerge Ajá Ah mira Este está interesante ¿Cuánto cuesta? 200 Robux No está mal Renacimientos ilimitados Por 2 de clics Renacer automáticamente Clic automático Permanentemente Equipar una mascota más Dos mascotas Super suerte Abrir rápido los huevos Más 30 mascotas Más 100 Ok Tenemos varias cosas Me agrada Mira Me agrada No sé Hay varios que me agradan Realmente Hay varios que me agradan Y a ver Esto Vamos a comprar Este de 20 Robux Que nos va a dar 10 mil clics Creo que podría ser algo bueno Y vamos A irnos por aquí Y a ver Vamos a darle Abrir en 3 ¿Puedo abrir 3? Ah espera No que Pero aquí dice que A ver ¿Qué es esto de Forever? Ah No sé a qué se refiere Con esto de Forever Bueno vamos a abrir de a 1 Y a ver que me sale Espero que me salga algo bueno Bien Me ha salido otro ratón Ok Vamos a darle aquí Otra vez A ver que me sale Y no sé si me valgan los clics Mientras esté de esta forma Perfecto Me ha salido un zorro El zorro es raro Vamos a darle el bonus de aquí Tenemos otro ratón Muy bien Ya tengo varios ratones El ratón creo que puede ser algo bueno Vamos a ver Tenemos otro ratón Y ya no me alcanza Ok Entonces Vámonos por aquí Vamos en pets Equipamos las mejores Y bien A ver Ahora vamos a ver Que tan rápido Oh genial Ya somos más rápidos Ya somos más rápidos Para dar los clics Eso ya me agrada Y vamos a ver Si puedo comprar Otro salto doble Que podría estar bastante bueno Vamos a checar por aquí Esto que es Saltos dobles Bien ¿Cuánto cuesta esto? A ver Cuesta Uy 150 mil clics Ok Está algo caro Está algo caro Y aquí están los renacimientos Ajá Vamos a ver ¿Qué son? Ah Mascotas de revirts Y botones de revirts 500 gemas ¿Cuántas gemas tenemos? No sé cómo conseguir las gemas Ni idea de cómo usar las gemas Y a ver Aquí están las mascotas de revirts Y 99 robux Ok A ver ¿Qué tanto hay en la tienda? En la tienda están Los clics Los giros Giro de la rueda Obtene un giro Diariamente Vamos a girar A ver qué nos sale Y Ok Oh genial Me dieron 22 mil clics Excelente Eso me va a servir de algo Aquí tenemos esto De por dos clics Los pases Y las pets exclusivas Esta me llama la atención Esta también No lo sé No lo sé Me llama la atención Se ven Se ven épicas Se ven bastante épicas Así que vamos a quedarnos Así tantito Y tengo 22 mil Ok Con 22 mil Creo que no puedo comprar ¿Cómo consigo revirts? Tienda de renacimiento Se supone que son aquí Me cuestan 500 Ajá Pero no tengo gemas Creo que las gemas Tengo que irlas recogiendo No estoy muy seguro Pero a ver No hay algo para lo que me alcance No creo que para lo único que me alcanza Es esto Ok Entonces vamos a hacer algo Me voy a quedar aquí Mira ya me ha salido otro zorro Tengo que Combinar las pets Porque si combino las pets Así es Como me va a ir bien Si combino las pets Me puede salir una buena Y va a ser lo que más me va a convenir Pero Tengo que fusionarlas Así que ahorita Vamos a fusionar las pets Y ya tengo varias No sé cuántas exija Pero tengo varias de la misma Así que a ver Vamos a quedarnos por ahí Ya tengo varias pets Y voy a darle aquí Bien Pets Y a ver Aquí está el ratón Ah lo puedo hacer shiny A ver No hay forma de Automerge Creo que no eh A ver Vamos a hacer la shiny Bien Tenemos esta en shiny Este No lo puedo hacer shiny El ratón me falta uno más Pero ahora me da 14 Entonces ya Sirve de un poco más Ya entendí como funciona A ver Tenemos otro ratón Ahora voy a tener dos shinies Así que vamos a darle aquí Equiparlo mejor El ratón lo hacemos shiny Vamos a equiparlo mejor Y tengo estas de Más clics Ok Ahora vean Perfecto Ahora tenemos de 47 Oh genial Ah mira Y aquí está lo de los revirts Ay que tonto soy No lo había visto A ver Vamos a darle Y Cuanto es Mira Ah de hecho Ah ya tenemos para 10 revirts Vamos a hacer 10 revirts Y me van a dar Ajá Ya lo tenemos Ahí está Perfecto Ahora Oh genial Ahora nos dan muchísimo más clics Increíble Oh ya entiendo Ahí está Vamos a hacer otros 10 revirts Y Volvemos a presionar Y vean Oh ya entiendo como funciona esta Ahora necesito 50 mil Y Cuantas gemas tengo Perfecto Ok Ahora tenemos 300 gemas Ahora vamos a irnos por aquí Y vamos a comprar Ah me cuestan 500 Para tener más Ok Entonces vamos a oprimir Unos cuantos clics por aquí Y ahorita que consiga más dinero Voy a comprar el salto doble Para empezar A hacer Más saltos Porque si no Va a estar imposible de hacer Y me va a costar algo de trabajo Y vean cuantos portales son Increíbles Son demasiados portales Pero yo creo que lo podemos hacer No nos va a costar tanto trabajo Creo yo Así que ahorita lo vamos a checar Y hay muchísimos portales Bien Vamos a darle aquí En los revirts Ahí está Vamos a comprar este De hecho me pasé por algo Me pasé por algo Esto Y genial Ya tenemos la cantidad Hacemos esto de aquí Y vámonos yendo A ver Voy a hacer otra más Vamos a darle Mira son 103 mil Vamos Y listo Ahí está Perfecto Vamos súper bien Vamos súper bien Así que vamos a darle aquí Añadir más botones de revirts Y vamos a ver Cuántos tenemos Ah mira Ahora tengo Para hacer hasta 50 revirts Pero me piden 779 mil clics Es muchísimo Es muchísimo Y eso sí que no me lo esperaba Así que Bueno Tenemos ya mejores Pets La verdad O sea ya hemos mejorado Bastante nuestras pets Pero De momento no puedo hacer mucho Tampoco Porque estamos muy débiles Así que Ya voy entendiendo Cómo funciona Está bastante entretenido Así que a ver Ya tenemos 600 700 mil Perfecto Y ya lo tengo Ahí está Vamos a hacer Ahora 50 revirts Y con esto Me dan 600 gemas Que vamos a ver Para qué me alcanzan las gemas Voy a ir por aquí Y aquí están estos Perfecto Vamos a comprar Esta pet elemental Ajá Vamos Ahí la tengo Bien Tenemos una pet elemental No sé qué Uy Está buenísima O sea nos da por 50 Bien No sé cómo sirva eso Pero toma Que ahora sí lo hacemos Más rápido Bien Increíble Ahora sí lo hacemos Mucho más rápido Bien Ok Ahora ya que tengo esto de aquí Tenemos un millón de clics Vamos a darle aquí Y ahora me cuesta Un millón Doscientos Que la verdad No está tan caro Vamos a darle Ahí está Tenemos 700 gemas más Así que esto está súper bien Y podríamos comprar Yo creo que íbamos a comprar El doble click Si nada más vamos a juntar Un millón Seiscientos cincuenta Ahí está Compramos este De los clics Y vamos a Este de dobles altos Ok Vamos a darle por aquí Utilizamos tantito Ya lo tengo Lo compramos Y triples altos Cuesta Doce millones No me alcanza Está algo caro Pero necesito Creo que más A ver Vamos a darle aquí Reclamar 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 Ah mira Tengo muchísimas Reencompensas Vamos a reclamar todas Listo ya Se me acabaron Las reencompensas De por aquí ¿Cuánto cuestan? No hay más botones De revir Ajá Creo que Ah necesito Desbloquear La próxima isla Ok Entonces vamos a Desbloquear La próxima isla Y eso es lo que nos va a ayudar A ver Quiero comprar unas pets mejores Vamos a ver Estas cuestan Un millón Quinientos Y se ven buenísimas La verdad A ver Ya tengo para comprar dos Bien Vamos a probar Comprando dos Vamos a darle aquí Compramos esta Bien Uy genial Fénix lunar Oh está increíble Me recuerda una De Ninja Legends Que la verdad Estaba increíble Así que a ver Tenemos esta de ahí Le damos acá Equiparlo mejor Y no están tan buenas Está mejor la elemental Así que a ver Vamos a ver Si pueden venderme otra Ajá Vamos a comprar esta de aquí Y listo He comprado estas Bien Ahora voy a darle en pets Equiparlo mejor Tenemos dos de a cincuenta Eso es muy bueno Y vámonos por aquí Y vean Ahora si Lo que conseguimos Ahora si conseguimos Muy buenos puntos Y creo que podríamos hacer Ahora si el parkour A ver Vamos a intentar Ah mira Si con doble salto Está más fácil Con doble salto Está más fácil Así que vamos Saltamos a esta isla Y sigue subiendo más alto Para desbloquear La siguiente isla Ok Entonces vámonos Ahí estamos Hacemos el parkour ¿Será que llegamos? Uy por poquito Por poquito no llego A ver vamos Uy ahí está Perfecto Ahí está Hemos llegado Subimos a esta Que está cerquita Nos vamos por acá A esta que está En lo alto Pero si llego Hasta llegue al árbol Vamos Ahí está Subimos al árbol Aquí Llegamos a esta Isla Que está bien cerquita Subimos a la de allá Arriba Listo Y perfecto Ya lo tenemos Un poco más alto Bien Vamos a seguir Para la nube Ahí está Uy No 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 Uy Me he caído Pero caí poquito Caí poquito A ver vamos Ahí está la nube Listo Ahora para la isla De acá Bien Y a la nube Ahí está Listo Estamos en la nube Muy bien Vámonos para La isla De acá arriba Cada vez se pone Más difícil Porque cada vez Me lo ponen Un poco más lejos Así que eso Lo hace Un poco más difícil Y vamos A la nube A la nube Ahí está Perfecto Y luego estos anuncios Que salen Como que son algo Estorbosos Para la vista No 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 Uf No 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 puede ser Hasta abajo otra vez Ay Es que está difícil Me cuesta algo de trabajo A ver ¿Cuánto cuesta el otro salto? Creo que ya Ah ya me alcanza Bien Ya lo tenemos Y no lo he comprado A ver Este Si 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 Ya Para eso no me alcanza Bien Bien Vamos a dejarlo ahí Tengo 23 millones ¿Para qué me alcanza? Me alcanza para comprar Muchas pets de estas Pero no quiero Realmente A mi lo que me agrada A ver Esta cuánto cuesta 250 millones Ok Está cara Pero también no está imposible Creo que nada más Es seguir jugando un poco más Y valdrá la pena Ahí está Mira Perfecto Ahora si será un poco más fácil Bien Vamos a quedarnos por aquí Y voy a ir subiendo A la siguiente isla Bien Ahí está De hecho si Con tres saltos Es mucho más fácil Es demasiado fácil Con tres saltos Nada más porque tenía Puesto el de dos saltos Porque hay un punto En el que ya no puedo Como seguir escalando Y eso es lo que me lo complica Así que vamos Listo Mira A la nube de aquí Me voy para acá Ahí está Y me recuerda mucho A Ninja Legends El juego Bastante La verdad que me lo recuerda Un montón Vámonos a esta islita Flotante A la de acá Y a la de acá arriba Bien Creo que ahí está Ah mira Ahí está este Perfecto Ya la tenemos desbloqueada Bien Ya tenemos Este portal Que tiene un cofre Así que lo desbloqueamos Excelente Tenemos el cofre desbloqueado Vamos a regresar A la parte de allá abajo Y se supone Que en teoría Ya podría comprar Otro salto más Así que Vamos a checar Ese salto ¿Dónde será que está? Mira Es en la tienda De los saltos Y aquí lo tenemos Siguiente isla Ya la tengo Ah espera Espera Ya la tengo descubierta Entonces ¿Cómo funciona? Se supone que tenemos Esa isla desbloqueada Así que Vámonos por aquí Ahí está Y aquí ¿En dónde voy? Ya casi estás En la siguiente isla Ah No he llegado Ah Yo pensé que ya había llegado Ah es como un checkpoint Por si te caes Ya estás a medio camino Ok Entonces ya entendí Cómo funciona eso Vamos Ahí está Venimos por aquí Y si es que ya se pone Más difícil aquí Aquí ya están Más lejos Y yo creo que Es como que Ajá Es como un checkpoint Por si te llegas a caer Al menos Ya estás un poco más cerca Ya no está tan complicado Así que a ver Vamos Listo Llegamos a esta de por aquí Saltamos a la chiquita Que tenemos justo a nuestro lado Y vámonos a la nube A descansar tantito Caemos en esta isla Y vean Sí Efectivamente Ya cada vez está más lejos Cada vez se pone Más y más lejos Pero Ya la he visto Perfecto Vamos a caer aquí Nos vamos para La de allá arriba Y Ya hemos llegado Bien Ahí está Es la de la nieve Es la de la nieve Y Toma Que hemos llegado Ya tenemos la isla desbloqueada Vamos a irnos por aquí Y a ver Tengo 93 millones Oh genial Me dieron 20 millones de regalo Bien Vamos a tomar nuestro regalo Y aquí cuestan 25 millones Las pets Vamos a ver La tienda de renacimientos Y Ok Vamos a comprar botones de revirt Vamos a A poner este de acá Y ya tengo para hacer más revirts ¿Verdad? Ajá Perfecto Ya lo tenemos No me alcanza para más No De momento no Vamos a darle por aquí En revirts Le damos 250 revirts Y tenemos 3300 gemas Me pide desbloquear la siguiente isla Para tenerla Ok Ahora Esta pet ¿Cuánto tengo? Uy No me alcanza De momento no me alcanza Yo creo que voy a comprar una pet de aquí No me alcanza A ver No tengo nada de dinero Pero bueno Hacemos un millón por segundo Así que no está tan difícil tampoco Y lo bueno Es de que puedo comprar más clics Así que Digo más saltos Así que vamos a irnos aquí Y vamos a regresar Para comprar unos cuantos saltos más Así que vamos Perfecto Nos dice que siguiente isla Ajá Este ya lo tengo Entonces Ah Espera ¿Será que es en esa isla? No sé No sé dónde sea entonces Vamos a ver Es aquí Mira Aquí no sé qué sea A ver Vamos a probar por aquí Ah mira Aquí está el doble Ay No puede ser Un billón Un billón cuesta Ok Está Está bastante caro A ver Tenemos 22 millones Todavía no me alcanza Por ahora Y a ver Vamos a comprar una A ver qué tal está Le damos a abrir Y a ver qué tal está este huevo Vamos Ok Nos salió el común Vamos a ver qué tal está Le damos aquí en las pets Y equiparlo mejor Oh Genial Tiene 80 Está bastante bueno Ese huevo que me salió Está bastante bueno Ok Ya vimos cómo se ponen las cosas mejores Vamos a irnos a rewards Y voy a darle a reclamar Todo esto de por aquí Listo Ya tenemos En unos cuantos revirts más Así que esto va a estar de ayuda Bien ¿Cuántos revirts tenemos? Tenemos 818 revirts Que la verdad no está nada mal Y perfecto Bien Vamos a ver Aquí Ah mira Hay unas pets Mira que cuesta 1200 Pero no me agrada No sé Creo que no podrá servirnos tanto Como las demás que tenemos Pero sí Ahora tenemos Un millón Ah mira Tres millones Entre un millón Entre un millón 800 A tres millones De clics por segundo Es muchísimo eh De verdad que es bastante Ok Eso me agrada Un montón Ok Vamos a darle por aquí Y a ver Toma Ahora sí Vean la potencia Vean la potencia Tenemos 46 millones Y es muchísimo Bien Genial Tenemos ya 50 Mira Nada más quiero juntar 75 Para comparar el equipo Quiero comparar el equipo Que creo que va a valer la pena Así que vamos 73 74 75 Con el equipo Ya hago un poco más Así que vamos a darle Abrimos aquí Unas cuantas Perfecto Bien Tenemos abierto este Ahí está Vamos a sacar otro más Y vamos a sacar ahorita Otro más Ahí está Con esto ya tengo el equipo Ya tenemos el equipón Bien hecho Oh genial Me salió un cerdito Me ha salido un cerdito Bien Ahora vamos a darle Equipar lo mejor Y mira equipo de Está bueno mi equipo La verdad Tenemos un buen equipo Eso es bueno Y a ver Toma A ver Bueno Que ahora nos da El doble De millones por segundo Si, si, si Nos da el doble Tenemos alrededor De 3 millones de clics Por segundo Entonces esto Si, ya Es otro nivel Es otro nivel Totalmente Necesito más revirts Totalmente Así que vamos a darle aquí Ahora Perfecto Ya vimos como Es la manera correcta De hacerlo Para poder conseguir Más gemas Y también conseguir Más revirts Y esto es la manera En que nos va a servir Totalmente Cuánto cuesta esto De los revirts Inlimitados 800 De momento no lo quiero Tal vez para otro capítulo Lo compre De momento no lo quiero Así que así estamos bien Vamos Compramos ahí Y perfecto Esto es la mejor forma Debería de haber Una auto revirt ¿Cuánto cuesta el auto revirt? Ese si no me acuerdo Cuánto cuesta Vamos a ver Están los pases Autorenacimiento 400 robux Ok El auto merge 200 Y este 400 Ok Ya entiendo Cómo funciona Pues sí Estamos bastante bien La verdad Y a ver Si tengo 50 Vamos a hacer algo Voy a darle por aquí Vamos a comprar Dos Ah mira Me ha salido genial Tenemos otro cerdito Que es raro Eso es buenísimo Que nos haya salido Vamos a comprar otro Y perfecto Eh Toma Tenemos Ah mira Tengo hasta para comprar Cuatro Vamos a comprar cuatro Directamente Para hacerlos shiny Y que me puedan dar Y que me puedan dar Un poquito más Así que ahí está Bien Genial Un lobo helado El lobo helado Se ve que es bueno Vamos Compramos otro más Listo Oh genial Un frost dragon Oh Este es místico Oh genial Me ha salido la pet Más rara de este mundo Con 1.3% De probabilidad De salir Increíble A ver Quiero probarla A ver que tal está Vamos Eso sí No me lo esperé Que me saliera A ver Pets Vamos a darle Equiparla mejor Y bueno 500 Nos da 500 Es muchísimo Vamos a darle aquí Hacerla shiny Y equiparlo mejor Bien Es un super equipo El que traigo Es un super equipo El que traigo Y a ver Vamos a probarlo A ver que tal va Genial Increíble Vean Uff Esto está increíble Bien Esto ha valido La pena totalmente Un saludo al suscriptor Que está aquí jugando conmigo A Gabito MH Que toma Que sus pets Están bien pros O sea Bien Esas pets Digo Esas pets Que tiene Están increíbles Genial Pues vamos bien Listo Ok Entonces Quiero comprar Necesito eso Del otro salto doble Realmente lo necesito No me acuerdo cuánto cuesta Así que vamos a checar Y esto cuesta 1.2 billones Está bastante caro Está bastante caro Pero también no está imposible De comprar De acuerdo chicos Pues hemos juntado 6 billones Así que vamos a comprar Este Y este cuánto cuesta Uff Me falta muy poco ¿Qué feo se siente Cuando te falta tan poquito Y te quedas A nada de comprarlo A ver Toma Y 5 5 5 5 Casi 5 billones Ahí está Podemos comprarlo Bien Ya lo tenemos Y bueno Que tengo esto De los saltos dobles Bien Esto está increíble Oye Esa chica Está altísima O sea Yo estoy súper enanito No le llego ni a los hombros Sí Soy súper enano A ver Vamos a ver Esto A ver Uff Ahora sí se van a empezar A poner más difíciles Toma Ahora sí se van a poner Más difíciles Las islas Ok Es lo que me puedo dar cuenta Así que a ver Vamos Toma Ahí está Perfecto Las nubes están ultra chiquitas Bien Vamos a ver Caemos aquí Nos vamos por acá Esta nube Llegamos a esa nube De ahí Listo Nos vamos para Esta Uy Uaaaa Sí Por poco llegué Sentí que no llegaba A ver La siguiente es esta Nubecita Ajá La siguiente es esta nubecita De aquí Ah no Es una isla Es que como estaba color blanco Parecía una nube Y vamos Ahí está Perfecto Hemos llegado Ahora Nos falta esta De aquí A esta plataforma Pequeña Ahí Y sigue La nube Ajá Y la isla Bien Hemos llegado a la isla de lava Perfecto Bien La tenemos Vamos a darle aquí El salto Uy ya está en 600 billones Está carísimo A ver Aquí cuesta 2 billones de clics Aquí está la tienda de Rebirth Y Ah mira Ya está para Oh genial Y nos dan muchas gemas Esto parece algo bueno Parece algo bueno Nos dan Bastantes gemas Y a ver Vamos a checar los Rebirth Ahí está Hacemos eso de Rebirth Le clicamos de nuevo Vamos a ver Para hacer otros 250 Rebirth Ahí lo tenemos Listo Y voy a checar Esto de aquí Que Cuanto está Ah mira Ah perfecto Genial Esto a ver 25 mil No me alcanza todavía No me alcanza Necesito Tenerlo Realmente Necesito tenerlo Pero Vamos a darle ahí Está perfecto Vamos a ver Necesito hacer de 250 Rebirth Y de ahí Ir aumentando la cantidad Bien Vamos a darle por aquí Muy bien Y Ah perfecto Oh genial Me dieron unos cuantos Rebirth gratis Excelente Eso está muy bien Ahí está Ya tengo otra vez al máximo Vamos a quitarlo Y volvemos a hacerle otra vez más Bien Ya tengo para comprar esto de Al menos esta cantidad Ahí está Y ahora Tengo hasta cuánto de Rebirth Ah mira Puedo comprar ahora hasta mil Rebirth Excelente Oh eso si no me lo imaginaba Estamos Súper bien con esto Los Rebirth Eh de verdad Vean Podemos tener mil Rebirth Por 788 millones Bueno Que mil Rebirth Excelente A ver vamos a hacerlo Y cuánto Oh 20 mil gemas Muy bien eh Súper bien A ver vamos a ver Esta obra cuánto me da Eh Bueno no estamos tan mal eh No estamos tan mal Me gustaría A ver vamos a darle aquí en Rebirth Yo creo que hago otro de Rebirth Ajá Vamos a hacer otro de Rebirth Mira Vamos a esperarnos tantito A que nos dé Hacemos otro de Rebirth Y ya compro pets Esto Bien Ya la tenemos comprada Y cuánto está El Ajá Vamos a checar Renacimientos Y el auto Renacer Auto Rebirth No hay Mira está El VIP Este Ah 300 Robux No está mal eh Solamente vamos a comprar Este Este si lo veo necesario Este está muy bueno Este está bueno Vamos a darle Este de aquí Listo Y así va a estar bien A ver vamos a darle ahora en Rebirth Y aquí tiene que estar el auto No Clica Button To Rebirth Ok Vamos a ver Cómo es esto del auto O sea A ver quiero ver cómo funciona Vamos a checarlo O sea Llego a la cantidad De un billón Y renace de forma automática O se sigue O cómo es que funciona Quiero saber solamente eso Quiero ver cómo funciona Y a ver Ya estamos por llegar Y No pero no ha renacido A ver Es aquí O cómo No sé A ver Vamos a darle aquí Ajustes Ajá Aquí regalos aleatorios Botón de efectos Ah mira Eso está bien De quitarlo Y A ver Es que no sé cómo hacerlo Auto Ah mira Ahí está Oh ya entiendo Y ahora sí ¿no? Solito se debe de estar siguiendo Solito se debe de seguir O sea cuando detecte Que va a llegar a la cantidad Se debe de quedar ahí Vamos Que sí funciona así Así está excelente Así está excelente Ahora voy a quitar esto Vámonos ¿Dónde está? Aquí Ah mira Esto cuesta 100 mil No me alcanza todavía No me alcanza todavía Pero Ya ahora sí me puedo quedar así Y empieza a farmear De manera automática Esto está excelente Así Así sí avanzamos mucho Así sí avanzamos un montón Y Vean Ahorita solito se va A hacer un auto revirt Y Ahí está Perfecto Bien Genial Ahora sí Con eso sí podemos juntar Nuestras gemas Excelente De acuerdo chicos Un suscriptor me dijo Que me iba a regalar unas pets Y A ver Vamos a darle aquí Ay espera Vamos A ver ¿Cómo es? Es que un suscriptor Ah mira ahí está Perfecto Me dijo que me iba a dar unas pets Y eso está Mira ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh por Dios ¿Qué es eso? Vienen estas pets ¿Cómo es posible eso? Tomo Muchas gracias Muchas gracias al suscriptor De verdad A ver Vamos a darle Equiparlo mejor Y bueno Lo que tenemos Oh Increíble Es una brutalidad Es una brutalidad A ver Vamos a darle aquí Ahí está Quitamos esto Vamos a poner Muchas gracias Vamos a poner Muchas gracias Muchas gracias Oh Está increíble Están increíbles A ver Vamos a entrar A este mundo Y se supone Mira Con lo que tengo Ya puedo Mira Puedo hacer algo Vamos a darle aquí Perfecto Compramos este de acá Perfecto Y ahora Nos ponemos el auto Lo ponemos en este En este ponemos el revirt A ver ¿Cómo es? Es auto Y aquí ¿No? Ahí está Vamos Y ahora Toma Que vean cuántos revirts se hacen Bueno Que eso sí está loquísimo Vean Tenemos muchísimos revirts No lo puedo estar creyendo Ya tenemos cien mil revirts Bien A ver Ahora Ya que tengo eso de cien mil revirts Vámonos Por acá Subimos a esta isla Y Vamos a dirigirnos A ver Uy Casi me caigo Ah cierto 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 Se me olvidó comprar Lo de los saltos extras Entonces vamos a irnos por acá Y compramos Unos cuantos saltos Bien Vamos a comprar estos saltos Y que Ah no tengo clics Ah ya sé Ese como tengo activado Lo del auto Realmente nunca tengo clics Entonces vamos a comprarlo Ahí está Y vamos a darle aquí Ahí está Perfecto Tenemos siete saltos Eso es buenísimo Ahora sí Con esto Vamos a irnos por acá Este clicker regular Ah mira Ese sí lo tengo activado Pero este Ah es que este es el que vale O sea mi clicker Así es el que vale Y eso es lo que nos da bastantes clics Ok vamos a darle por aquí Subimos Mira será que llego a esa Sí Sí llego Pero está cada vez más difícil Mejor No me voy a confiar tanto Vamos Y toma Ahí está Perfecto Llego apenas Me estorba todo esto Vamos a quitar un poco estas cosas Y a ver Si lo veo así Mira Vamos a irnos a esta Bien Y De esta me voy a ir a Esta Ahí está de acá Oh No 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 Uy Espera Ah Esas nubes no duran Oh ya entiendo Porque dije Ay porque desaparecen A ver Vamos Caigo aquí Ajá Ya descansé Ah no Te tiran No Las nubes te tiran Ah ya Entonces Mejor evitar esas nubes Mejor evitar esas nubes Y a ver Ah mira El suscriptor Es que este suscriptor Yo no sé como tiene esas pets Eh Pero como tiene estas cosas No puede ser ¿Qué? ¿Esa es una computadora? Oye pero como están De verdad brutales esas No puede ser Bueno muchas gracias Un saludo al suscriptor Gabito Y vámonos para Esta isla flotante Bien Ahí está Listo Mira estoy tratando De no utilizar todos los saltos de golpe Al menos que me sobre uno O sea no quiero acabarme los saltos completamente Caemos en el árbol Bien Vámonos para el siguiente mundo Excelente Nos vamos para el que sigue Híjole Es que no sé que hacer Con esto de las islas A ver Tengo que regresar a esta Ahí está Ahora ¿A cuál llego? ¿Cuál es la más cercana? Creo que es esta Sí Creo que es esa De allá arriba Ah ¿Cómo llego? No lo sé A ver No 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 Quiero caer hasta abajo Uff Es que no sé Las nubes Siento que Es como A ver Vamos a probar Cómo es con las nubes A ver Ahorita que pueda Voy a irme a una nube Así que Vamos Uy No 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 midí los saltos No los he medido No puede ser No Me he ido hasta abajo ¿Qué feo se siente? ¿Qué feo se siente? Ok Bueno Vámonos por acá Y Es que no sé cómo sirve eso de las nubes rojas No tengo ni la menor idea Ok Quiero saber cómo Es que funcionan Las nubes A ver Es tocarlas Y quitarte Porque Explotan Y te tiran hacia abajo Así que Esa es la manera En la que Puedes viajar En ellas Pero No puedes quedarte Por mucho Entonces Así es como funciona Bien Llegamos a esta isla Y a ver Toma Ahora sí Vean Esto Ahora sí estamos brutales Perfecto Tenemos Esto de aquí Vamos a comprar Estos dobles saltos Ahí está Compramos este de acá Vamos Ahí está Lo tenemos Y ya tenemos Nueve saltos dobles Ok Vamos a ver En la isla de los renacimientos ¿Cuánto tenemos? Toma Veinticinco mil de revirts Ok Eso está buenísimo Vamos a darle en revirts Ponemos el automático Para este A ver Cómo es Es aquí Y ahí lo designamos Bien Ahora tenemos Un millón de revirts Esto ya es muchísimo Bien Tenemos increíble esto de De los revirts Perfecto Vámonos para acá Y estamos descubriendo Muchas islas Estamos descubriendo Bastantes islas A ver Estas ya vemos Cómo funcionan Las tocas Y te quitas Porque si no Explotan Y te hacen daño Así que Bueno Te echan para abajo Eso es lo único Malo Como que te frenan Y te echan hacia abajo Así que Vamos Ahí está La tocamos Y nos vamos Rápido Sin quedarnos mucho tiempo Porque no sé qué pasa Es algo raro Que las mismas nubes Como que explotan Y te terminan Haciendo daño Y a ver Será que A cuál llego Mira Llego a esta Pero me voy rápido Ahí está Vamos Y perfecto Ahí estamos bien Oh genial De verdad que Cómo lo estamos haciendo De bien Bueno Estamos bastante Pero bastante pros Y esto es increíble Muchas gracias De verdad Pero Bueno Algo Algo creo que nos pueden servir Yo creo Y esto está increíble O sea De verdad Qué bien lo estamos haciendo Qué bien lo estamos haciendo Y a ver Vámonos para arriba Ahí está Llegamos a la nube Pero Me quito rápido Porque si no la nube Explota No tenemos que dejar que explote Así que Eso es lo difícil Bien Vámonos Acá Mira Ahí está Isla Ahí está Listo Llegamos a la isla de aquí Ya casi llegamos A la de allá arriba Así que Vámonos Mira Caigo en la nube Me voy rápido Caigo en esta isla Bien Y vámonos para la de allá arriba Bien Ahí está Uy Está difícil Está muy difícil Está algo difícil Ya en este punto Y no sé a cuál llegar Uf A ver Vamos Ok Estamos llegando ya al espacio Ok Bien Estamos en el espacio Eso es increíble Y bien Hemos llegado al espacio Increíble Me gustó A ver Bueno Ahora que No puede ser Cada vez hay más altos Cada vez hay más altos Ok Eso no me lo esperaba Esto no me lo esperaba Lo de los altos Pero cada vez hay más Bien Vamos a irnos Por 2.5 millones Y Bueno Que ahora tenemos 125 mil revirts En botones Bien Vamos a checar nuestras reencompensas Reclamamos todas estas De por acá Y excelente Ahora vamos a darle En los revirts Y vamos a poner El automático Para Este Perfecto Ya tenemos 3 millones 860 De revirts Es un montón Y Que tanto hay por aquí Ah mira Hay muchos Bien Uff Está súper bien Está súper bien Y vámonos Que hay que llegar A la siguiente isla Ok O sea Prácticamente No puede ser Ahora siento que en el planeta Va a estar algo más difícil A ver Una nube espacial Vamos Y no hay que quedarnos Es que el problema Es quedarse mucho tiempo Y eso es lo que realmente Te afecta Bien Vamos a quitar esto de aquí Nos vamos para allá arriba Ahí está Y listo Mira Ahí estamos Perfecto Caemos acá Uy Me he quedado algo de tiempo en eso Eso fue algo malo A ver Este planeta no explota No No hace nada Bien Entonces vámonos Y es para allá arriba Hay que intentar caer En este cohete No 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 Uff Ah No 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 Es que está Ah está difícil de caer en el cohete De verdad A ver Quiero A ver Voy a hacer algo Voy a quitarme tantito las pets Vamos a desequipar todo Porque está muy molesto De verdad O sea Invade mucho la visibilidad Así Ándale Así estoy mucho más cómodo Mira Si me quito las pets Viajo mucho más fácil Y nada más me voy a poner las pets Cuando llegue Porque como está oscuro Y esas cosas brillan mucho Mira Ahí está Esto era lo que quería hacer Pero me había caído Bien Vamos a intentarlo Llegamos a este planeta Listo Vámonos Mira Al planeta tierra Ahí está Llegamos al planeta tierra Bien Nos vamos por aquí Y vámonos para allá arriba Allá arriba es donde quiero ir Acá arriba Bien Si llego Si llego a la plataforma Me espante Sentí por poco que no iba a llegar Bien Vamos a ver Una nube Caemos Y me voy rápido Vámonos A este cohete de aquí Vamos para allá arriba Listo Caemos dentro del cohete Y vámonos para Una nube espacial No estaría mal Solamente para tener unos cuantos altos Bien Ahí estamos Tenemos nuestros altos Y vámonos Acá arriba Perfecto Bien Hemos llegado Yo creo que Si llegamos fácil Llegamos sobrados Y bueno Que hemos pasado el espacio ahora Genial Genial Ahora si Vamos a darle aquí Equipar todo lo mejor Nos vamos por aquí Y vean Genial Esto está buenísimo A ver Ahora aquí Tenemos 11 saltos Bien Vamos a comprarlo Y oye Genial Que estamos avanzando Varias islas A ver Vamos a ver la tienda De renacimientos No Eso no es O si No si Si es aquí Le damos aquí En botones de reverse Y tenemos ahora por medio millón De reverse Genial Ahora vamos a darle aquí Le ponemos al automático Lo colocamos acá Ajá Vamos a colocar El automático Aquí Y con eso Y con eso Vean Esto cada vez se pone mejor Y aquí las pets Se ven buenas Han de estar bastante buenas Ok Vamos a hacer lo mismo De antes Desequipamos todo Y nos vamos Para Mira Aquí supongo que ahora si Se va a poner un poco más difícil Aunque Lo siento más fácil Aquí porque al menos Ah Pero están con nubes ¿No? Ajá Hay nubes Es lo que me doy cuenta Hay nubes Así que tal vez Sea un poco Oh ya Bien Aquí se pone ya Algo más difícil Sí Uff Ay por poco no llego Por poco no llego Sí Por poco no llegamos Ahí estamos Nos tenemos que quitar rápido Estas nubes Bien Llegamos ahí Mira Voy a caer en esta Y me voy rápido Para otra Vámonos para esta No puede ser Aquí es de nube nube No puedes permanecer Mucho tiempo en una Bien Ok Hemos llegado hasta esta Vamos a irnos para Ahí está bastante lejos Están muy lejos Sí Sí Están muy lejos Bien Vámonos rápido Y ¿Será que llega esa? Yo creo que sí Pero Apenitas Sí Apenitas llegué Pensé que no iba a llegar Sí Cada vez están un poco más lejos A ver Esta Ah es que se confunden ya con el sol Bien Vámonos rápido Permanecí mucho tiempo en esa En esa permanecí algo de tiempo Y Genial No lo sentí difícil No lo sentí difícil Nos lo pasamos de la primera Y llegamos a la isla del caramelo Muy bien Ahora Ya que estamos en la isla del caramelo Le damos a equiparlo mejor Bien Clicamos aquí Y veo que aquí hay para hacer algo con nuestras pets Creo yo Vamos a darle aquí Compramos el de 13 saltos dobles Y que me dice Que no tengo A ver Vamos a intentar Ahora sí Me ha dejado Bien Ahora que es esto Mascotas necesarias Ah Necesitas tener Ajá Unas cuantas shiny Y se hacen rainbow Oh Ya entiendo como funciona eso Genial Y aquí tenemos Una tienda más de revirts Que en la tienda de revirts Vamos a ver Ah Perfecto Tenemos esto Genial Ya tenemos Para 3 millones de revirts Ya directamente Vamos a darle En el auto revirt Que es aquí Le ponemos automático Ahí está Y por 3 millones Bien Ahí está Perfecto Ahora con esto Genial Ya tenemos 35 millones de revirts A ver Que tal vamos En las tablas En las tablas vamos Ah mira Estoy aquí abajo No estamos mal No he llegado a tener billones de revirts Pero No estamos mal tampoco Perfecto Pues tengo más altos O sea Tengo ya más altos Así que Yo creo que es hora de irnos A otra isla Y sí Me gustó el juego Está muy bueno Y me gusta esto De que tiene las islas Y que cada vez Se van haciendo más difíciles Lo hace divertido Y vean Uff Aquí es un lapso De puras nubecitas De puras nubecitas Que no puedes tocar mucho Porque si no explotan Y a ver Vámonos Uy Para ahora ¿Para dónde? Ahí tengo que regresar a una Pues a esta Regreso a esa Y Vámonos Para La de acá arriba Bien Ahí estamos Toma Que hemos llegado Bien Ahora me voy para Ah no Eso es el sol Eso es el sol A ver Vamos a intentarlo nuevamente Vamos Ahí está Poco más para arriba Y Ahí está Listo ¿A dónde será? No sé No se ve Uy No se ve No se ve No se ve Ahí está Bueno Nada más lo toco tantito Porque si no Me cuesta trabajo A ver Vámonos 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 Rápido Sin algo De trabajo Pero Podemos hacerlo Bien Vamos a hacerlo aquí Excelente Nos vamos por acá Y llegamos a esta isla de aquí Bien La tenemos Pues sí A ver Vamos a checar solamente aquí Ah mira A ver Toma Aquí tenemos estas Y están más increíbles A ver Vamos a darle aquí Ah cierto Que no tengo esto Vamos a darle Equiparlo mejor Y clicamos Muy bien Ahí tenemos Ahí tenemos Ahora sí Bien Le vamos a dar por acá Ah espera Pero ¿Por qué no me deja? Ah porque tengo el auto ¿Verdad? Tenemos el auto revirt Es cierto Con auto revirt No me va a dejar Entonces vamos a quitar Esto revirt Lo voy a quitar tantito Y vamos a dar Muchos clics Ahí está Ya con esto ya lo puedo comprar ¿Verdad? Espera ¿Cuánto? Ah 1.5 billones de gemas Ah Por eso no me deja Entonces ponemos El automático Lo ponemos acá Y Necesitamos Muchas gemas ¿Cuántas gemas piden? Ya no me acuerdo No me acuerdo Ni cuántas piden 1.5 billones Ah ya ya Lo puedo comprar Ahora sí Bueno que lo que tenemos A ver Vamos a darle aquí En revirts Ponemos automático Lo ponemos aquí En 2.8 QI Y ahora sí Vean Oh genial Tenemos 295 Millones de revirts Y Espera ¿No se puso? Ahora sí Vamos a ponerlo Y ahora sí Vean 395 445 Y así Ya vamos subiendo Ok Esto ya está Cada vez mejor Y aquí las pets ¿Qué? Ah mira Hay una de 200 Robux Que está como Mística aquí Y uff Lo que está Lo que están En estos huevos A ver Después yo creo Que sí las abrimos Yo creo que sí Las abrimos Unas cuantas pets Pero A ver Voy a ver Por esto De los saltos A ver Ya los compré A ver Vamos a comprar Este Y ya tenemos Hasta 14 saltos dobles Bien A ver ¿En qué portal vamos? Ya me he perdido En los portales Vamos por aquí Ajá Mira Ah Tenemos hasta este portal Bien eh Ok Pues sí Tenemos hasta este portal Vamos bastante bien La verdad Vamos muy Pero muy Pero muy Bien Eso es lo que más me gusta Ok Pues yo creo que lo que A ver Vamos a Es que no me gusta Mira me gusta Ahorita ir así Porque junto Muchos reverts Pero lo malo Es de que no veo No hay forma De hacer mis pets invisibles Eso estaría súper bien Si las pudiera tener En invisibles A ver Necesito llegar A ver Mmm ¿Será que llego a esa? No lo sé No lo sé Vamos a ver Toma Llego Uff Por poco llegué A ver bien Vamos a dar Es opciones Ajá Es opciones de aquí Eh Ah mira Puedo esconder mis pets tantito Ándale Esto está mejor Vean Toma Así está mejor Bien Con esto Así me siento un poco mejor Así que si quiero Clico Si quiero no Y de todas formas Tengo mis auto reverts Entonces Con eso Podemos Hacernos más fuertes Bien Vámonos por acá Excelente Llegamos a la parte de Ay dios No 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 Uff Vamos tengo que descansar en una Ahí está Al menos en esa He descansado en una Porque ya todo es de pura nube Ya todo es de pura nube Que desaparece Y eso es lo malo A ver Vamos Por esta Y llegamos a esta nueva isla Bien Tenemos nueva isla Desbloqueada Vamos a irnos Aquí Ahora vamos a darle por acá Y la compramos Bien Y creo que esto ya es en la última isla A ver Bien Esto está excelente A ver Vamos a checar esto de los reverts De aquí Eh A ver Bueno Lo que tenemos Genial 100 billones de gemas ¿Cuántas gemas tenemos? Ah Todavía no me alcanza para eso A ver Vamos a comprar Este Mira Este es un Ah Un billón de reverts Un billón de reverts Ok Entonces vamos a darle en automático Para un billón Toma Ahora sí A ver ¿Qué tan fácil se hace? Ah mira Sí, sí, sí Todavía sí Ah mira Sí lo puedo hacer No pensé que lo pudiera hacer Bien Eso Genial Tenemos ya 100 billones de gemas Compramos esto Excelente Y Ahora ponemos El reverter automático Ahí Le damos automático Ahí está Lo clicamos Y por 27 Sixtillones Ah ok Sí, sí, sí Todavía lo damos Todavía lo damos Y lo que juntamos ahora de gemas Excelente Excelente Esto es una brutalidad Ahora sí Vámonos para la próxima isla Que creo que ya son puras nubes Y aparte esas nubes Ya están cada vez más lejas Eh O sea están más Y más lejos Vamos Uff Uff Apenas sí he llegado Apenas sí he llegado A ver Vamos Ahí está Caemos en esta Caigo en esta Y de aquí para dónde Oh Dios Están muy lejos Están muy lejos Sí Están súper lejos Me está costando trabajo ya llegar A ver Aquí está fácil Aquí tengo muchos saltos todavía disponibles No, 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 no No, ¿por qué sale eso ahora? Oh, no puede ser Oh, genial El planeta de las abejas Bien ¿Y eso qué es? Para hacer rainbow Crear Ajá Ver Ah, ya, ya, ya Creo que es con las mismas mascotas de aquí Genial ¿Y cuánto cuestan? Cuestan 6 tillones Ok, están increíbles estas pets, eh Y a ver cuánto Toma ¿Puedo tener estos saltos dobles? Genial Tenemos ahora 16 saltos dobles Y a ver ¿Ya no hay más? No, ya no hay más Ya tenemos la máxima cantidad de saltos ¡Bien! Eso es increíble A ver Tiene de renacimientos Vamos a ver ¿Qué más hay? Por trillones Ok A ver ¿Qué es esto? No, esto no lo quiero Le vamos a decir que no Gracias Y vamos a ver Genial Ya lo tenemos A ver Vamos a poner ahora Los revirts automático Y por 50 billones de revirts Ahora Genial ¿Cuántos tenemos? Tengo 448 billones de revirts Es muchísimo Y a ver Este cofre Vamos a ver ¿Qué nos da? Toma Que tenemos más trillones, eh Bien Eso está increíble A ver Perfecto Vamos por aquí Saltamos a esta parte Listo Mira Me voy a esta isla Nos vamos para la próxima Que Uh Ah, esta es la nube más cercana Ya la vi Esta Esta es la nube más cercana Ay Está difícil Vamos Ay Sí Sí he llegado He llegado He llegado Al menos me explotó Vamos a tocar esta Nos vamos Listo Y ya les digo Eso es lo malo de cuando algo te explota Que te rompe todo Bien Vamos a ver Hemos llegado a esta isla Tenemos esta La nueva isla Del marciano Ultraespacial Ok Esto está buenísimo A ver Uff Lo que cuestan aquí, eh A ver Aquí cuánto está Vamos a ver 350 trillones ¿Cuántos trillones tenemos? 18 Nos alcanza para este Bien Nos alcanza para este Le damos en Rebirth Automático Y por 750 Billones de Rebirth Ok Vamos a clicar Y bueno Lo que tenemos 35 42 trillones Cada vez vamos Consiguiendo más Así que esto está Excelente Increíble Vean eso Chicos Vean eso Ok Eso no me lo puedo Necesitar creyendo A ver Aquí 350 me pide 350 A ver Aquí ya no hay más Altos dobles No No hay más altos dobles Ok No No tenemos más altos dobles Y ¿Cuánto cuestan las pets aquí? 130 Certillones Sí Es muchísimo, eh Es muchísimo ¿Y qué? ¿Ya no hay más islas? Ah Ya no hay más islas Hemos llegado a la última isla No puede ser Qué brutal está esto Ok Pues Hemos llegado a la última isla Realmente todo fue gracias al suscriptor Que me regaló esas pets Muchísimas gracias La verdad que fue gracias a él Y a ver Vamos a quedarnos por aquí Mira Con esta ahorita Llegamos Vean 290 97 305 Y así consecutivamente Va a ser Más y más rápido Vamos a recoger solamente Las reencompensas Que tenemos por aquí Listo Ahí estoy recogiendo todas estas Y Ahí está Ya lo tenemos ¿No? 392 Bien Vamos a comprar esto de aquí Y lo ponemos en automático Rebirth Automático Y ponemos esto De 20 trillones Bien Genial Esto es increíble Vean eso No me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Vean Ahora sí Tenemos muchísimo más Oh Por Dios A ver Vamos a comprar unas cuantas pets aquí A quitarme esto de El auto revirt Vamos a quitarlo tantito Y a ver Vamos a juntar un poquito de dinero Tenemos Ahí está De sillones de dinero Bien Vamos a ver Me alcanza para comprar Me alcanza para comprar Vamos a ver que sale Vamos a ver Vamos a ver Toma Un astrobony No sé que tan bueno sea Pero A ver Quiero sacar otras cuantas más Sacamos Oh El ciervo espiritual Está increíble Está increíble Esa me ha gustado A ver Vamos a probar El gatito astro Está buena Pero no me gustó La skin me gustó más la pasada La verdad Y a ver Otro gatito Muy bien O sea Son buenos A ver Son buenos No me puedo quejar Son buenas pets Y bueno Esta está increíble Esa está increíble Esa me encantó Esa me encantó Esa me encantó A ver Vamos a ver Que tal están Ahorita A ver Vamos a Uy Bueno lo que ha salido Esta estaba increíble Genial A ver Vamos a ver En pets Y Ah no es tanta Oh Espera A ver Como consiguieron estas Equiparlo mejor Ok No sé No sé Como lo habrán conseguido No tengo ni la menor idea De como consiguieron eso Pero si Estoy en el último mundo A ver Vamos a darle aquí Ver No A ver Aquí las puedo hacer No sé No sé No sé cómo sea eso A ver Vamos a regresar al primer mundo Porque he visto que hay unas mascotas Que no sé qué tal estén A ver Vamos a probarlas Son estas Creo que estas son buenísimas Así que vamos a clicar un poco Ahí está Mira Vamos a darle por aquí Ahí estamos Perfecto Con esto Vamos a juntar 500 nonillones 500 nonillones Y voy a sacar unas cuantas de estas Vamos a ver Qué tal están estos huevos Estos huevos Ok Ah Es un perrito Del común Es el común Pero creo que hay unos Que están buenísimos Creo que hay unos Que están buenísimos Y se llevan A lo que tenemos Así que Es lo que me llama la atención Vamos a ver Qué tal están Oh Genial Esa de la cara troll De la cara troll Se ve increíble A ver Toma Tenemos un perrito más Y a ver Qué será A ver Ahí está Perfecto Tenemos la cara troll De nuevo Y quiero ver Y quiero ver Esto es de un evento Esto es de un evento Esto es de un evento De verdad Es de un evento Y a ver Trade world Ah En el mundo de los intercambios Qué pide para entrar Entrar portal 50 octillones de gemas Si lo tengo No Ah no 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 lo tengo todavía Tenemos cuatrillones A ver Y esto de acá Qué es Ajá Vamos a ver Ah El portal tech A ver Entonces Le doy aquí en revirts Ponemos el automático Lo ponemos aquí Y Se supone A ver Qué Ajá Cuánto cuesta Mira Creo que ya con esto lo junto A ver Listo Ya lo tenemos Vamos a darle enter Tenemos tres cuatrillones Y tenemos este nuevo mundo A ver Toma Y que viene una nave espacial A ver A dónde nos lleva Bueno Que a ver Qué es esto Oh Genial Es otro nuevo mundo Increíble Oh Está súper épico esto No puede ser No me lo esperaba No me lo esperaba En lo absoluto A ver Vamos a ver Cuánto pide esto Me voy a quitar el auto revir Por ahora Ahí está Vamos a abrir uno de aquí Vamos a darle Ahí está Puedo abrir uno Si se puede abrir uno Bien A ver Toma Que estas mascotas Están increíbles A ver Ah No puede ser Me salió la más legendaria La primera Me ha salido la más legendaria La primera A ver Uno punto Uy Estas si son buenas Oh Ya Ya entiendo Cómo es aquí Ya entiendo Y ya veo cómo funciona Este mundo A ver Vamos a comprar Este de dobles saltos Y Ah Ya Ya vi O sea Ah Perfecto O sea Es otro nuevo mundo Está increíble A ver Esto es el banco Esto que es Ah Son revirts Otra vez Ah Ya ya entiendo Ah mira Esto Ah genial 200 A ver Vamos a comprar este Ah Pero 250 Cuatrillones De gemas Bueno chicos Hemos llegado A este nuevo mundo Está increíble Hemos acabado El Este Y hemos llegado Al último mundo Eso está increíble Pero vean O sea Es otro mundo Totalmente alterno Terminamos Y llegamos Hasta el espacio El del último mundo Que Vamos a ir otra vez Solamente para Es que no me acuerdo Cómo se llama Pero pues sí A ver Es este de acá ¿No? Sí Es este O sea Llegamos hasta este mundo Que está increíble Así que chicos Estuvo bastante bueno La verdad Me encantó el videojuego Está bastante divertido Vamos a hacer otro capítulo Llegando al otro último mundo De este mismo juego O sea El del nuevo portal El portal gigante Así que Vamos a hacerlo esto En el próximo capítulo Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Y nos piden en los comentarios Qué tal les ha parecido El videojuego al respecto Espero les haya gustado Estuvo bastante A mí me gustó bastante Muchas gracias Al suscriptor Gabito HM Un saludo inmenso amigo Muchísimas gracias Por haberme ayudado Y esto estuvo increíble O sea Realmente El plugin me ayudó muchísimo Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós